Con disciplina, esfuerzo y dedicación, el leonés Arturo Guerrero Moreno se colocó como uno de los 10 mejores basquetbolistas en la década de los 70s. Por su estilo de juego y perfección para encestar el balón, el famoso comentarista Antonio Hernández lo bautizó como el Mano Santa. Al día de hoy es de gran inspiración para las nuevas generaciones y por esta razón autoridades municipales le entregaron el galardón Soy de León. La presidenta municipal Alejandra Gutiérrez comentó que el Mano Santa ha sido ejemplo de valores y destreza desde el inicio de su carrera. También destacó su labor como consejero en la Comisión Municipal del Deporte al siempre buscar ayudar a los demás e impulsar la actividad física. Al recibir el reconocimiento Arturo Guerrero agradeció a la alcaldesa por entregarle el galardón y destacó que para él siempre ha sido un orgullo decir Soy de León.